El 12 de marzo del 2014, desde muy tempranas horas comenzaron los disturbios en Isabelica, en Valencia, Venezuela. Mi esposo, a eso de las 9, viene a buscar algún material y me dice que la cosa está muy fea, que viene una marcha, que viene de la zona industrial hacia nuestro apartamento, por toda la avenida, y se vuelve a ir a la casa de su mamá. Ya cuando yo tenía 20 años decidimos estar juntos, y mi esposo dice que él siempre había soñado con ser policía. Cuando él se gradua de policía, yo le pido por favor que ya, que ya basta, que no me gustaba eso, que no me gustaban las armas, que no me gustaba que él estuviese allí, que me parecía que la inseguridad era demasiado grande, que la vida de él valía mucho para mí. Y por amor a él, dejó de ser policía. Nunca llegó a ejercer, él solo recibió el título y ya. En lo que yo subí al apartamento, comienzo a escuchar disparos por todos lados, y la gente gritaba, y lo que estábamos era tirados en el piso con mucho miedo. Y cuando empiezo a pensar en mi esposo, que se acababa de ir en ese instante, me comencé a desesperar, comencé a llamar a todo el mundo, me cuenta la gente. Dice que él corre, venían los colectivos disparando, lo hieren, mi esposo cae, sin embargo él se levanta y sale corriendo, y un vecino de la zona logra agarrarlo, y lo meten a un edificio, lo meten en un apartamento, cuando ya pasan todos los hombres que vienen disparando, lo sacan y lo llevan caminando por un callejón. Es cuando mi esposo ve que vienen los colectivos otra vez, disparando, y le dice a la misma, al que lo agarró, que se salve él, que ya él está muerto. Aparece una foto en internet, donde está mi esposo tirado en el piso, y están esas personas pateándolo. Dice que las mujeres del edificio bajaron a decirle que lo dejaron tranquilo, que no lo patearan, que ya él está venido. Dicen que lo colectivo hasta le apuntaron a una señora con una pistola, y la señora se hizo pipí del susto, y le dijeron que se fuera. Es cuando ellos supuestamente se apiadaron de él, y lo agarraron y lo montaron en una moto. Se lo llevan y se lo lanzan a los policías que están en la espiga de oro, que está cerca, y le dicen que ahí llevan otro más, y que vienen más heridos, que les van a lanzar más. Los policías lo agarraron, lo montaron en la patrulla, dan la vuelta y llegan a la clínica que está cerca. Pero no lo bajan los policías. Lo dejaron en la avenida tirado. Y mi esposo caminó hasta la clínica. Luego que dejan de disparar bajo, porque veo que viene mi cuñado, y en ese preciso momento me llamaron, y me dijeron que mi esposo estaba herido, que lo tenía en una clínica, salí corriendo como loca. Llegué a la clínica cuando me explicaron que mi esposo estaba mal, que lo tenían que operar, logró hablar con él, me dijo que le dolía, pero que ya no le dolía tanto. Me preguntó por los niños, yo le expliqué que lo iban a operar, me tuve que salir, me dio un beso, me lanzó un beso, y yo también me despedí de él. Y ese fue el último momento que yo vi a mi esposo conmigo. Yo quiero que la gente tome conciencia. Las personas debemos respetar la vida de los hombres. Yo no quiero más balas. Yo no quiero más muertos en mi país. Tampoco quiero que esas muertes quedan impunes. Quiero justicia.